¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Offliner Este video es básicamente, ya que no está la selección chilena en el juego mostrarle cómo vienen las caras de los seleccionados nacionales seleccionados chilenos que están jugando en diferentes países del mundo y comenzamos como siempre con el gran portero Claudio Bravo que por lo que vemos acá no tiene cambio alguno Sigue igual, sigue igual Tenemos a Arturo Vidal en el Inter de Milán Vemos el rostro enojado del Rey Arturo Ahí, muy bien No, no ha habido mucho cambio ahí tampoco El otro hombre que juega en el Inter de Milán es Alexis, el niño maravilla Un poco enojado el niño Enojate, desenojate, eso En Pokémon, ahí está Alexis Sánchez, el niño maravilla del Inter de Milán que fue escaneado cuando estaba en el Manchester United recordemos temporadas atrás Continuamos con la liga inglesa Estamos con Ben Brereton Díaz Ahí lo vemos, de espaldas Y de frente Ben Brereton El delantero chileno No se parece en nada Se parece más a Germán Garmendi al weón Pero es lo que hay Ya Y también tenemos a Francisco Sierra Alta Sierra Alta Ahí está No sé si es Francisco Sierra Alta o Roman Reigns Pero Está en el juego Nos vamos a España y tenemos a Tomás Alarcón que llegara hace poco al Cádiz Ahí lo vemos Enojado porque no escanearon su rostro para esta versión de FIFA Lamentablemente Lamentablemente Bueno y por el otro por el otro lado tenemos a Felipe Mora que juega en el Portland Timbers Ahí lo vemos Y que le dice Alarcón Wichibirichi porque mi rostro si está escaneado Ahí lo vemos corriendo mirando de reojo desconfiado Ahí desconfiado desconfiado Alarcón Tomás Tomás Mira mi rostro está escaneado el tuyo no Volvemos a Italia Llegamos con el 17 de la selección chilena y también del Bolonia Gary Medel We are one Gary Medel en su versión Marcelo Díaz Lamentablemente le hicieron pedazos weón ¿Por qué no está el Gary Medel que estaba hace temporada atrás dos temporadas por último pero ese no es Gary Medel ya gracias FIFA Eugenio Mena que está en Racing juega con la 5 y lo vemos escaneado mirando hacia Gary Medel diciendo ¿será o no será el Gary escaneado ahí el hombre de Racing nos vamos a la France porque tenemos a Guillermo Maripan central titular de Chile otra excepción más no lo puede creer Maripan tiene que cerrar sus ojos no mires no mires Maripan no te mires al espejo cero scan y desde Alemania llega Charles Mariano Aránguiz ahí lo vemos al príncipe Aránguiz al 20 uno de los mejores futbolistas chilenos y vamos con el último y no por esto que sea mejor o peor Eric Pulgar el 78 de la Fiorentina que no puede creer lo que ve no quiere abrir los ojos ahí sí ahí los abrió se dio cuenta que no era él no era el mismo muy bien amigos espero que les haya gustado este repaso con algunos futbolistas chilenos de nuestro seleccionado que lamentablemente no está en el juego la selección chilena no viene en el juego así como muchas selecciones que obvió Electronic Arts en esta pasada lamentable la situación pero les quería mostrar como venían los rostros de nuestros hombres que tienen la misión de dar vuelta a la situación y tratar de llevarnos a Qatar 2022 de otra forma lo veremos por la tele muchas gracias por ver como siempre esto es Offliner suscríbase denle like y nos vemos en una próxima adiós